Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cocina de Alsacia Hart. En esta ocasión vamos a estrenar nuestra omeletera que compramos de esta marca que hace plásticos para cocina. Son medio caros, pero bueno, nos salvan de un apuro, por ejemplo, cuando uno se queda sin gas. Entonces vamos a hacer un omelette aquí, para ver si funciona, como decía, en el catálogo. Vamos a ver. Entonces lo primero que hay que hacer es devolver los huevos en un plato aparte, porque no debes de meter un huevo entero al microondas. Entonces primero hay que batirlo. Después lo batimos aquí afuera, para no rayar el plástico de mi omeletera. Vamos a echarle un poco de salecita. Sal al gusto. Y yo creo que le voy a poner un poco de queso Oaxaca y espinacas, para que esté más nutritivo. Bueno, vamos a echarle los ingredientes, que son el quesito Oaxaca. Y vamos a echarle esto, que es muy nutritivo. Hojitas frescas de espinaca. Un poco de queso, que se queda ahí pegado por allá. Y esto, pues lo revolvemos, lo mejor que se pueda. Nada más hasta que quede ahí, bien empapada la espinaca ya. Ya, esto no se ve muy rico todavía. Bueno, ya quedó. Entonces ahora esto, hay que vaciarlo acá. Espero que quepa. Ahí está. Lo extendemos bien. Ahí está. Entonces ahora, esto hay que taparlo. Y esto se va a ir al horno de microondas, amigos. Vamos a meterlo. Ahí que quede. Y vamos a ponerle unos cinco minutos. Pues ahora a esperar a que esté el omelette. Ahí ya está dando de vueltas. Nunca deben de cocinar un huevo así como hacerlo estrellado. O echarlo así y sin tapa. Porque es peligroso. Explota el huevo adentro. Entonces se supone que esta cosa de... Que compré de esta famosa marca de... De trastes de plástico. Pues esperemos que funcione. Es la primera vez que lo hago, amigos. Muero de hambre. Ya empieza a oler rico. Creo que esa es buena señal. Creo que ahí va el omelette. Vamos a darle... Pues que termine su tiempo. Nada más faltan... Bueno, menos de 30 segundos. Eh, ya va a salir. Vamos a ver. Espero que esto no sea muy peligroso. Con una mala ropa. ¡Qué miedo! ¿Qué irá a pasar? ¿Cómo irá a estar esto? Oh, esto está un poco caliente. Entonces, le voy a dar un poquito de tiempo. Que se enfríe. No sé que me voy a explotar. Como dicen que pasa con el huevo en el microondas. Entonces me voy a esperar un minuto. Ya no aguanto más. Así que vamos a destapar esto. Ay, todo está un poco caliente. Tengan cuidado, amigos. No se vean la lástima. ¡Oh! ¡Tarán! ¡Oh, me quemó! Pues se ve bien. Sí se ve cocido. Oh, sí está totalmente cocido. Este es el queso. Pensé que ahí estaba crudo. Pero no. No va a pasar a donde haya mejor luz. Entonces vamos a proceder al desmonte. Oh, creo que necesita una palita. Pero ya nos auxiliamos de una pala. Para despegarlo. ¡Tarán! Bueno, así queda un poco pegado. Pero aquí está el huevito. Pues huele bien. Pues se ve. Salió bien. Miren qué les parece. ¿Qué habría hecho de maravilla Sor Juana Inés de la Cruz si hubiera tenido un horno de microondas? Quizá hubiera superado a este huevo. Pero bueno. Ya nos resolvió el problema. De que no tenemos gas. Esto es hasta que llegue la pipa. Pero bueno, mientras. Puedo hacerme un huevo en el microondas sin correr peligro. Pues espero que les haya gustado, amigos. Vamos a darle una probadita. Porque no vayan a pensar que no me lo quiero comer. Así que. Está muy bueno. Como de sartén. Y además no tiene grasa. Like. Nos vemos en la próxima cocinada. Hasta pronto. Chao.